Y en este momento están activando otra vez la guerra económica brutal contra el pueblo. Yo estoy, miren, pendiente, ocupado y activado. Todos los mecanismos para regular, para procesar, para llevar la producción, los costos, los precios, están activados. Todos los mecanismos. Venimos de varios días de conversaciones y yo les digo a los actores económicos privados involucrados, pónganse serios, pónganse serios, miren que están frente a revolucionarios. Que tenemos palabras y estamos listos para tomar decisiones y soluciones. Ya le he dado instrucciones muy claras al vicepresidente Tarek, al ministro de Agricultura, al ministro de Alimentación y a la ministra de Comercio. La instrucción es bien precisa para en las próximas horas atajar la especulación brutal que han decretado estos sectores económicos que no quieren colaborar con el país. Hay un estado de alarma y tenemos la disposición absoluta de entendernos o de hacernos entender, de entendernos o hacernos entender. Mucha claridad, mucha firmeza y preparado para cualquier escenario le hago un llamado a la clase obrera, a la clase campesina de Venezuela, a los trabajadores y trabajadoras para que me den todo su apoyo. Si tengo que tomar medidas drásticas contra todos estos sectores que pretenden aprovechar la pandemia para robar al pueblo, para especular contra el pueblo. Le hago un llamado a los trabajadores, a las trabajadoras, a los campesinos, a los profesionales. Por la buena, somos muy buenos, nos entendemos, buscamos soluciones, salida de cualquier tipo. Pero si vienen por las malas contra el pueblo, nos encontrarán de frente con nuestra fuerza revolucionaria dispuesta a activar todas las decisiones que haga falta para hacer respetar al pueblo en medio de esta pandemia. Así se entiende, se entiende el mensaje, están todos los mecanismos, están todos los mecanismos, pero resultados concretos y buenas noticias para el pueblo.